Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, en este video te muestro 6 efectivo tratamiento casero para los calambres, Se denomina de esta forma a las contracciones continuas en uno, o varios músculos, en las piernas, los brazos, los pies, las manos y el cuello, pueden presentarse en forma momentánea o prolongada y son dolorosas, se debe extender el miembro afectado para frotarlo con alcohol y aceite alcanforado o agua sedativa, una vez que haya cesado el dolor, abrigar la parte contraída, tratamiento opcionales, 1. Aplicar una compresa derivativa en la zona enferma durante la noche. 2. Masajear la zona afectada con agua fría durante un minuto. 3. Otra opción consiste en llevar a cabo un baño local con agua caliente. 4. Friccionar el miembro afectado con aceite de ajenjo o con una mezcla preparada con un litro de alcohol de caña, un puñado de ruda, uno de romero y otro de albahaca, que se deja reposar durante 3 días. 5. Realizar cataplasma de flor de margarita o de ruda asada. 6. Para evitar los calambres, los chorros de agua fría y las compresas en las pantorrillas son una buena medida. Masajee el sitio afectado y luego aplique una cataplasma de ajos asados puestos en un paño delgado sobre la región dolorida. Para tener en cuenta, para los calambres de la zona del estomago, beber toronjil con menta. Para los calambres de útero, alucema, árnica y toronjil, cuando los calambres son en otras zonas, se recomienda angélica con ruda y verbena azul. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares.